En fática, así fue el pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien en conferencia de prensa cuestionó la imparcialidad del juez a cargo Richard Concepción Carguancho. Además, denunció que en el proceso que se le sigue existen diversas irregularidades. Amigos de la opinión pública, que se me respete mi derecho a defenderme. Y en este proceso demostraré, por supuesto, mi inocencia. Pero se me están vulnerando los derechos como cualquier otra ciudadana. De eso quería alertarles. Me está intentando privar de mi libertad. Y lo que yo reclamo es un derecho constitucional. El derecho a tener un juez imparcial, que claramente no existe, y el derecho a que la documentación, por lo menos, esté completa. De esta forma, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que el juez a cargo debería ingibirse de su caso. Asimismo, advirtió que Concepción Carguancho copió y pegó los argumentos del fiscal José Domingo Pérez sin aportar una propia fundamentación. Keiko Fujimori indicó, además, que existen 300 elementos de convicción en el caso Cauteles, pero que esto no solo implican a ellas, sino a los otros 11 investigados. La tercera gran irregularidad es sobre la acusación en sí. Se señala que hay 300 elementos de convicción, pero son 300 elementos de convicción para todos los investigados. Lo que corresponde constitucionalmente para garantizar un debido proceso es saber cuáles de esos elementos corresponden a cada una de las personas, es decir, que se individualice. Cabe señalar que la defensa de Keiko Fujimori pidió que el proceso en su contra se lleve en libertad y que no le tiene miedo a las investigaciones. Que este proceso de investigación lo afronte en libertad. Yo no tengo ningún miedo, ningún temor que se me investigue. Nunca lo he tenido. Siempre he enfrentado todas las investigaciones. Como se conoce, el juez Richard Concepción Carguancho suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros 11 investigados por el delito de lavado de activos, al acoger el pedido de los abogados defensores que señalaron que el expediente fiscal les llegó incompleto. Gracias por ver el video.